Es lo que antones que es Quiero estar en tranquilidad y sentir la realidad Como avanza por mi cuerpo sentir seguridad Mientras va corriendo es la línea del tiempo Estoy borracho mamá, de nuevo de madrugada Caminando por la city tranquila no pasa nada Soy un nómada de amor y sedentario del dolor No esperes que tus grises te la pinte corazón Hoy no, soy un borracho citando a cerrar Noches buenas, lo paro insultando a la ma ¿Qué más me da? ¿Qué? Si es la vida que escogí de que me voy a quejar Si a pesar de tanta mierda sigo siendo feliz Al fin no tengo nada que perder Con la garrafa de mezcal Impló las lágrimas que no debí dejar caer Lo sé que aquí no pasa nada La calle es dura, noche oscura Camino largo a casa De smoking relax vengo a pasarla bien Entre golpes y caricias fui forjando mi ser Avanzamos de esta mierda, soy el mismo de ayer Encerrado en los recuerdos bebiendo amanecer Si tienes dudas pregunta que al frente no tienes verde Que a los ojos y de frente es como se entiende la gente Y en la brecha Tal camese a izquierda o derecha en el camino Te miro y entiendo lo que ha pasado Un viejo pensamiento frente a mi avanza lento Y la mirada que siento ha cambiado de color Hoy si traje medicina para el alma No importa que intentes vivir con calma Esto te persigue como los recuerdos de una dama Ya no importa cuantas veces quieras escapar del karma Solo este elixir podrá curarte Fórmate en la fila ya que lo intentaste Deshacerte de esto aunque fallaste Déjame contarte que a mi mismo tuve que inyectarte Tinta para las venas pues otra cosa no va a funcionar Hay que aprender a dar y a recibir consuelo También apoyar a los que caen del vuelo Si ya volaste ya sabes a que sabe este suelo Escoria y excremento, dulces y caramelos De verdad que no hay diferencia Todo va con paciencia No te arrepientas nunca sea o no tu culpa Lo hecho está hecho aunque quieras escupirle al cielo Llámame Rupertinski el del vaso medio hielo Entonces ponle whisky con unos cuantos hielos Solo unos cuantos hielos Quiero estar en tranquilidad Quiero estar en tranquilidad Y sentir la realidad Como avanza por mi cuerpo Sentir seguridad Mientras va corriendo Esta línea del tiempo Quiero estar en tranquilidad Quiero estar en tranquilidad Y sentir la realidad Como avanza por mi cuerpo Sentir seguridad Mientras va corriendo Esta línea del tiempo Humbo Uh N2 en estudio RC familia La familia Siempre vivirá Escandalado está en el mago Fumando mierda Fumando mierda Fumando mierda Fumando mierda Realidad Vineros al estudio Nunca confieso en nada Nunca confieso en nada Gracias por ver el video.